¡Hola Saiyans! Bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot en Nintendo Switch, un nuevo episodio. Pues bueno, amanece hoy domingo aquí en el canal, como ya sabéis, os prometí que iba a subir la serie. Y bueno, nos hemos quedado aquí con Gohan-san, Goku ha muerto, sabemos lo de la saga de Raditz y todo eso, y ahora básicamente lo que tenemos que hacer es continuar la historia. A lo mejor algunas partes, que son de relleno, por ejemplo, las cortamos y pasamos directamente a otro lugar, a otro tiempo. Además, si lo hacemos así y si vamos cortando partes, vosotros tendréis una mejor experiencia. Mi intención es enseñaros el gameplay de Dragon Ball Z Kakarot, pero también que disfrutéis el juego, no destriparlo todo entero. Con lo cual, miraremos a ver, me gustaría hacer la saga de Saiyan al completo hoy, vamos a ver si podemos hacer la saga de Saiyan al completo. Y nos podríamos ir a Namek, y como ya digo, pues esto es brutal, enseñaros aquí al canal, un like, seguirme, activar la campanita y seguirme en redes sociales, como estáis haciendo últimamente, sería realmente espectacular. Tenemos al dinosaurio de la serie aquí. Mírenlo. ¡Ojo, eh! Aquí Gohan-san demuestra su poder. Realmente es espectacular. Cómo demuestra el poder el señor Gohan-san. Y cómo nos deja a todos impactados, ¿no?, del poder que tiene. Me parece espectacular. Vale, pues ahora Gohan-san nos está pidiendo cómo salir de aquí, ¿no?, por así decirlo. Tenemos a Piccolo que se ha concentrado entrenándose. La verdad es que me ha sorprendido, lo sigo diciendo, me ha sorprendido la tasa de frames, ¿no?, que tiene este pedazo de videojuego en Nintendo Switch. No me lo esperaba, no me lo esperaba tan potente el juego. En Switch, por ejemplo, ¿eh? No me lo esperaba tan potente. Yo pensaba que iba a ser, no sé, un poco más, más malo, por así decirlo, con menos FPS y tal. Pero me ha sorprendido la cantidad de fotogramas por segundo que tenemos aquí en Dragon Ball Z Kakarot. Ya sabéis que os voy a subir un truco sobre cómo subir de nivel para que veáis el nivel en el que estoy yo ahora, que se puede completar, ¿vale? Y vamos con Piccolo. Esto básicamente es el entrenamiento de Gohan-san, ¿vale? Aquí tenemos que derrotar unos robots, un total de tres robots. Lo vamos a hacer fácil, puesto que somos un nivel bastante alto, diría yo. Con lo cual, lo vamos a hacer bastante fácil. No voy a subir todos los niveles de golpe, eso ya lo haré ya al final. Pero sí que quería tener un nivel superior, ¿no?, por así decirlo. Vale, perfecto. Todos los enemigos derrotados. Ganamos bastantes cositas. Ahí está. Muy bien optimizado este juego, ¿eh? En Nintendo Switch. Nintendo Switch. Vale, esto es lo mismo. Pelear contra los robotitos. Los robotitos que están un poco pesados. Pero se puede combatir con ellos perfectamente, sin ningún tipo de problema. Estoy súper contento de poder subir la serie de Dragon Ball Z Kakarot aquí en el canal, en la versión de Nintendo Switch, aprobanzando. Es que la versión de Nintendo Switch, aunque no vaya a 60 FPS, y tenga una resolución un poco más pequeña, me estoy dando cuenta de que es perfecta, porque podemos jugar en modo portátil. Yo tengo la Switch Lite y, por ejemplo, me voy al salón y juego en modo portátil. Oye, no hay ningún tipo de problema, compañero. O sea, es espectacular cómo se ve, cómo podemos disfrutar. Y esto con la Nintendo Switch OLED todavía va a ser mejor. Es decir, no me quiero ni imaginar con la Nintendo Switch OLED cómo va a ser esto, ¿no? Va a ser algo realmente increíble, apoteósico. Bien, pues aquí tenemos el entrenamiento de Piccolo completado más o menos. Vamos, ahora vamos a ir a buscar a Gohan San, creo yo. Ahí lo tenemos arriba. Ahí está. Ha subido y no sabe por qué. Tiene un buen poder Gohan San, pero no lo controla, con lo cual... Bueno, no está mal. Ahora vamos a recoger unas manzanas, creo, ¿no? Manzana verde. Yo diría que sí, ¿no? No las veo, las manzanas. Vale, ahora hay que ir al otro lado. Se preocupa por Gohan, ¿eh? Bien, chicos, hemos tenido que cortar. Estamos, bueno, estamos de vuelta, estamos de regreso. Vamos a ver Gohan San, qué es lo que hace aquí. Porque creo que había un entrenamiento o había algo. No recuerdo muy bien. No recuerdo muy bien. Tal vez sea la parte que menos me guste, la de Gohan San, hasta que no... Hasta que no le dan el traje de Goku. Creo que es la parte más... Pobrecillo. Aprende a base de palos. ¡Pero que es el Tango! ¡Es el Tango! ¡Gracias! ¡Mirad! ¿Qué? ¿Por qué es el día de hoy? ¿Esto es tan lento? ¿Qué? ¿Eso es tan lento? ¡Uah! ¡Eso es tan lento! ¡Eso es tan lento! ¿Qué? ¡Ozaru! La hemos liado, gente. Bueno, en verdad no la hemos liado tanto porque hago así y lo reviento porque estoy a un nivel superior, ¿no? Pero si tienes el nivel bajo y el nivel... Hombre, pues aquí tienes... Puedes tener problemas, claramente. Uff, lo empieza a destrozar todo, ¿eh? Lo empieza a destrozar todo. Está recordando lo que dice el Raditz. Claro que él no sabe lo de la cola. Se ha cargado la luna. Muy bien. Hombre, está desnudo, pero bueno. Vale, lo han censurado. Normalmente suele estar desnudo, ¿no? Cuando se le rompe toda la ropa, pero bueno... Está bien, vale. Nos vale. Nos vale. Como escena épica, nos vale. No hay problema. ¡Anda! No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Bueno... No hay problema. Bueno, en cada mes, hayUSA que eran de $1,000 por ahí. Bueno ya todos conocemos la historia de Piccolo Se encariña de Gohan-san Está aquí haciéndose un poquito el duro Pero yo creo que de duro nada Yo creo que de duro nada Pues este episodio creo que va a abarcar El entrenamiento de Gohan Antes de que lleguen los Saiyans Creo que nos va a abarcar bastante Nos va a abarcar bastante Es más creo que vamos a disfrutarlo mucho Y creo que voy a dedicar un episodio a Gohan Porque se lo merece La verdad es que lo paso muy mal durante estos 6 meses Lo paso fatal Creo realmente Y firmemente que se merece Lo estoy diciendo con Con cariño Creo que se merece Se merece que le dediquemos un episodio Gente Tenemos ya la ropa Volar creo que no volamos No podéis volar Perfecto Lo sabía Bueno pero podemos correr Podemos correr No hay problema Mira Yajirovai Este traje me mola más Vale Yajirovai es un poco Todo esto lo vamos a pasar Vamos a intentar eliminar 3 ciervos Aquí nos enseñan un poquito ¿Veis? Nos enseñan un poquito lo que hay Vale A utilizar la mira de entorno Esto vais a tener que romperlo ¿Vale? Esto vais a tener que romperlo Esto pillarlo de vez en cuando Vamos a ver si encontramos algún ciervo Por aquí Mira hay ciervos allí Uno Dos Y un tercero Vale creo que ya lo tenemos Ya podemos ir a hablar con Yajirovai Vamos corriendo Bueno Not bad Como entrenamiento de Gohansan Se van No me acuerdo realmente Si está la historia del robot aquí No lo recuerdo realmente Tenemos la moneda de Yajirovai Perfecto Vale la comunidad es Vale la comunidad de aventura Me parece genial Me parece genial Lo que pasa es que ahora mismo No vamos a utilizar esto Han pasado varios meses Desde que Gohansan Lo vemos Vale tenemos allá a Krilin Tenemos que pelear contra él ¿No? Vale vamos a pelear contra Krilin Bueno la verdad es que La verdad es que Krilin no nos supone un problema Tengo que ponerme el cañón de haz especial Tengo que ponerme el cañón de haz especial Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo el cañón de haz especial Vale creo que lo tengo todo controlado Bueno Yo no diría lo mismo Pero Pero está bien Está bien Oye El frame rate Al que va este juego Bueno nosotros haremos pruebas en Nintendo Switch OLED Porque tiene que ser brutal Vamos ganando compañeros Vamos ganando mensajes de la comunidad y cositas Vale Una de las cosas que voy a hacer ahora mismo Antes de continuar Es irme a personajes Irme a Piccolo Y paleta de super ataques Y golpe de esteño demonio Vamos a poner el cañón de haz especial Y golpe de esteño demonio Lo vamos a poner aquí Vale Ahora ya estoy preparado ya Un poquito pues para Para dar más caña Estoy preparado para dar más caña Y eso realmente Es espectacular Vamos a hablar con Tenzin Han Bueno primero con Chaos Perfecto Vale ahora vamos con Tenzin Recordad que hay mini desafíos Dentro de Dragon Ball Z Kakarot Y estos desafíos Los podéis leer Son los desafíos Tortuga Donde nos van a dar un montón de objetos Me cae uno menos Me he cargado hasta un árbol Me he cargado hasta un árbol Se ve que ahora estamos entrenando Hasta que llegan los Saiyans Hasta que llega pues el señor Vegeta And company Vegeta y todos los demás Vale perfecto Vale todo está bien Tenemos aquí una misión secundaria No la vamos a realizar Porque lo que queremos es completar la historia Lo antes posible Estas misiones secundarias Ya vendremos con la máquina del tiempo Y ya las completaremos Son misiones realmente Realmente fáciles No os preocupéis por ello Lo que pasa que ahora mismo Pues bueno Queremos enseñar la historia Y para enseñar la historia Tenemos que saltar Las misiones secundarias Si no vamos a estar tres meses Para subir la historia Y no No es plan ¿No? Por así decirlo No es plan El Yamcha me ha El Yamcha me ha dado Un poquito de problemas Pero bueno No pasa nada No pasa nada Lo tenemos controlado al Yamcha Experiencia ganada 446 Bastante experiencia Bastante experiencia La verdad es que estoy Bastante contento del progreso Y esto es lo que estamos haciendo Básicamente Están preparados para pelear Aquí nos están dando las medallas Las medallas y las comunidades Que tenéis un vídeo sobre las comunidades Realmente increíble ¿No? Medalla de Piccolo también Perfecto Perfecto ¿No? Gente, gente Perfectísimo Tenemos misiones secundarias Pero vamos a irnos Pon a prueba el entrenamiento De Songwan Vamos a irnos A la fase principal Que es La historia Donde se está completando De forma Super Mega Hiper Rápida Vamos para allá Aquí tenemos a Gohan Ha conseguido sobrevivir Ahora supongo que haremos Un cambio de personaje Perfecto Vamos a hacer un cambio De personaje seguro O sea Seguro Que vamos a hacer un cambio De personaje Y aquí estaremos Saiyans Aquí vamos a estar Cubriendo Ese cambio De personaje Aquí vamos a estar Dando bastante caña En el canal Bien Aquí está el entrenamiento De Goku Mientras tanto Con el propósito De empezar a entrenar Con Kaito Aquí está Son Goku Continuaba su Extenuante viaje Por la vida de serpiente Ni siquiera ha llegado Vale Vale No ha llegado Está llegando Está llegando Está llegando Esto es muy duro Dice Así que Hay un pasaje Un año Esa La ha conseguido La ha conseguido Ma No 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 El planeta está ahí Ahí va Goku Aquí no era que se caía abajo Porque había mucha presión ¿Quién eres? Se va a reír Ahí tenemos a Kaito Hemos conseguido la La comunidad de entrenamiento Aquí nos aumenta muchísimo la experiencia y demás La comunidad de entrenamiento Sinceramente no la vamos a necesitar Porque como tenemos El DLC 1 Que ahí podemos conseguir las aguas sagradas Ahí realmente vamos a conseguir Bastante nivel Pero bueno, es completar las comunidades Hay que completarlas, la verdad A ver que me hace hacer Madre mía, Goku Ojo, cuidado, eh Me parece que sí que lo van a entrenar Kaio-ken Vale, ¿dónde vamos ahora? Por fin Son Goku llega al planeta Kaito Y comienza su entrenamiento Mientras tanto Son Gohan Se ha hecho más fuerte Gracias a las adversidades sufridas En la intemperie En la intemperie Claro, es que aquí hizo muy bien Piccolo Las frutas rojas son raras Recoge las que veas Consejos para las aventuras Algunos enemigos Pueden recuperar sus PS Elimina los primero Para facilitarte sus cosas Vale 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 Lo veo Máquina didáctica verde Y cruel Algo pasaba con la máquina Vale No sé si puedo volar ahora Míralo Vale Subimos de nivel Vale Derrota al dinosaurio Y consigue su carne Vale Esto es muy fácil Una cosa que vamos a hacer Antes de continuar Y es Irnos a objetos Agua sagrada Y vamos a darle A Gohan-san El nivel Que se merece Por eso Tenéis un tutorial O vais a tener un tutorial Sobre como subir rápido de nivel En Dragon Ball Z A Kakarot Vale Que va a ser realmente espectacular Nosotros Vamos a utilizar Las aguas sagradas Para subirlo de nivel Al 20 aproximadamente Vamos a subirlo al 20 Cada vez nos dan menos Bueno Tengo esas 50 de Retén Para utilizar Yo creo que el nivel 20 No se nos va a hacer tan pesado El dinosaurio Aunque creo que Va con el nivel Creo que va con el nivel Vamos allá Hemos subido el nivel Vale Lanzar las fagas de aquí Para vencer al dinosaurio No hay problema No pasa nada Eliminado Perfectísimo Tenemos a carne de dinosaurio Gohan al 20 Carne magra de dinosaurio Se ha actualizado Vale Ya lo tenemos Puede cazar y todo Vale Vamos a aprender a volar Ya puede volar Gohan-san Perfecto Ahora puede volver a jugar Como son Gohan Vámonos Tenemos una misión secundaria Una principal Nosotros nos vamos a ir Lógicamente Debemos ir lógicamente A la principal Vale Ahí está Piccolo Yo creo que llegan Creo que llegan ya Los Saiyans O tenemos que entrenar Contra Piccolo Claro El problema es que Piccolo Ahora me saldrá al 20 ¿No? Ah pues no No pasa nada Si te voy a tirar un masenco Que te voy a reventar Es lo que quería Lanzarte un masenco Compañero Que me estabas ahí Molestando Vale Experiencia ganada 738 Tenemos muy pocos orbes Tenemos muy pocas cositas Pero poquito a poco Vamos haciendo Yo creo que el entrenamiento Está completado ¿No? Me va a preguntar ¿No? ¿No? No está terminado No está terminado Si el enemigo Se derrotar Se derrotar Se derrotar Se derrotar Se derrotar Es el enemigo Esa es la que la vida de Piccolo se le ha convertido en un hombre muy malo. Me parece que es un poco de miedo. Mi madre y mi hija se le han confiado. No, 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 no. o del helado. Aquí está Goku entrenando. ¡Ole, Goku! Y así se hace la bomba de energía. Él sabe que Goku es el elegido. Pasó un tiempo, continuaba el entrenamiento de Goku en la Tierra. Bueno, pero ya estamos bien, ¿no? Ya vienen los Saiyans, digo yo, ¿eh? Yo creo que ya llegan los... Dirígete a casa de Goku en el mapa del mundo. Yo creo que más o menos lo tenemos controlado, ¿eh? Más o menos lo tenemos controlado. El bloque de Gohan ya estará completado. Y nos iremos directamente al bloque principal y espectacular, ¿no? Que es la saga de los Saiyans. El final, Vegeta, Nappa, todo eso... Yo creo que estará muy bien. Tengo ganas de jugar esa parte. Tengo ganas de jugar contra Vegeta, contra todo ese mundo. Para poder demostrarles realmente el poder de un Saiyan, ¿no? El poder de... De Gohan-san y de Goku. Tengo muchísimas ganas. La verdad es que es espectacular este juego. Creo que ahora quiero recordar que Gohan-san iba a casa de... De su madre, pero no estaba o algo así. Tenía que salvarla. No sé, no recuerdo. Voy ahora mismo a verlo. ¿Dónde estará? Vale. La casa de la madre de Goku está allí. De la madre de Gohan, perdón. Está ahí. Nosotros vamos a intentar cazar todas las esferas posibles. Tenemos muy poquitas, pero ya, como ya digo, las esferas no las cacéis. Las iréis consiguiendo, ¿eh? A medida que peleáis con gente. Bien. A ver qué me cuenta mi madre. Tenemos a Puar. Vale, los robots. Vale, estos robots son villanos malignos. Vale, vale, ya lo pillo, ya lo pillo. No recordaba a los villanos malignos. Vale. Más enco y fuera. Perfecto, eliminados. Es que así vamos más rápidos, gente. Porque si no... Si no subo de nivel... ¿Veis que nos dan los orbes? Si no... Bueno, no lo estaréis viendo en pantalla. Ahora sí que lo estaréis viendo abajo en pantalla. Si no elimino... Si no elimino todo esto, vamos a ir mucho más lentos. Con lo cual, creo que está bastante bien, ¿no? Esperemos allá a Puar. Vale. La medalla de Puar es nuestra. Lo malo que la máquina del tiempo creo que no la podemos usar hasta el final, ¿no? Sería estupendo utilizarla antes, pero... Vale. Vámonos al pantano Blake. Pantano Blake está. Vale, pantano Blake está. Aquí. Vamos a ir al pantano Blake. A ver qué nos cuentan. A ver qué nos comentan en pantano Blake. Y creo que ahí estará la mamá de... De Gohan-san. Creo recordar. Gohan recupera la motivación y vuelve junto a Piccolo para proseguir su entrenamiento. La resolución favorable del combate contra los Saiyans dependrá de la gran medida de los avances de Son Gohan. Bueno, aquí no es un Gohan como la saga de Cell. Pero sí que tenemos un Gohan-san bastante atrevido, ¿no? Diría yo. A mí me gusta bastante ver este Gohan-san. Me gusta muchísimo verlo y disfrutarlo, por supuesto. Vale, esta es la torre del ejército Red D-Ribbon. Aquí nos enseñan que podemos destruir estas torres para conseguir objetos, por ejemplo. Vamos a destruirla por los Loles. Vale. Y nosotros ahora mismo nos vamos a la misión. Que nos están esperando. Me cargo esto. Vale, volvemos a entrenar con el señor Piccolo. Con Piccolín. Vale. Piccolo está a más nivel, ¿no? Piccolo, que te reviento. Piccolo, que te he dado dos golpes y te he reventado. Experiencia ganada. No vamos a subir de nivel porque somos mucho nivel. Pero bueno, no pasa nada. El entrenamiento de Gohan creo que ha terminado. Ahí está. Bien, pues completado. Los Saiyans van a venir en cualquier momento, gente. Los Saiyans van a venir en cualquier momento. Textos agradantes marciales. Ya os explicaré para qué es eso. Ya os explicaré para qué es eso. Pasó más tiempo. Y se acercaba la llegada de los Saiyans. Vale. Pues la llegada de los Saiyans está cerca. La vamos a vivir en el canal, ¿eh? En el siguiente episodio la vamos a vivir segurísimo. ¿Qué pasa? El fin de los siguientes días. ¡Oh, Shenron! ¡Ahí va, Shenron! ¡Resucita a Songeku! Songeku, mira ahí va, Uriganme. ¡Oh, Shenron! ¡Ahí va, Shenron! ¡Ahí va, Shenron! ¡Ahí va, Shenron! ¡Ahí va, Shenron! ¡Resucita a Songeku! ¡Songgeku! ¡Songgeku! ¡ 그거 no me gusta, Shenron! Los Saiyans han llegado Los Saiyans han llegado, gente Ahí están Miradlos Tremendo Lucha contra el dúo peligroso Bueno, yo me inviento las frases Se pone un dúo peligroso, pero yo digo el dúo peligroso Espectacular Primera vez que vemos a Vegetta En primer plano, quiero decir Tormenta gigante y se carga todo No te preocupes, Nappa No te preocupes, ya te pillaré Ya te pillaré, Nappa Ya te pillaré, compañero Me encanta, tío Me encanta cómo se ve, de verdad Es que estoy enamorado Me encanta, lo siento Vale, chicos, pues nosotros vamos a dejar el episodio aquí Espero que os haya gustado el entrenamiento de Gohan En el principio quería recortarlo Pero al final no lo voy a recortar Excepto alguna zona Alguna parte Con lo cual, este episodio lo vais a tener en el canal Luego vais a tener la saga Saiyan Vamos a ir despacito Pero vamos a disfrutar del Dragon Ball Z Claro, os voy a subir un tipo, una guía para Nintendo Switch Hoy, dentro de poquito tendréis más de un vídeo Con lo cual, espero que lo veáis Que lo disfrutéis Darle al botón de like Suscribiros al canal si no estáis suscritos Seguidme en redes Para cualquier noticia de Dragon Ball Twitch, Twitter e Instagram De todos modos, en Twitch estamos jugando al Pokémon Unite Y estamos jugando con sus seguidores Y es espectacular Gracias por estar aquí Y nos vemos en un nuevo episodio Hasta la próxima, chicos Chao, chao Chau